Música La verdad es que así es un cajón de amedas Que me perdones a tu madre pero yo Te adivinísimo teniendo yo a mi verdad Que la verdad es que eres un cajón de amedas No puedo de pensarlo me da miedo No te vayas, no te equivocas Ya están todos los que te siento Que no lo podía yo aguantar Quiero que me dejes y a media voz decirte que te amo Háganme vacío que nadie te entere lo que nos contamos Quiero que me dejes y a media voz decirte que te amo Quiero que me dejes y a media voz decirte que te amo Háganme vacío que nadie te entere lo que nos contamos Quiero que me dejes y a media voz decirte que te amo Quiero que me dejes y a media voz decirte que te amo Quiero que me dejes y a media voz decirte que te amo Quiero que me dejes y a media voz decirte que te amo Quiero que me dejes y a media voz decirte que te amo Quiero que me dejes y a media voz decirte que te amo Quiero que me dejes y a media voz decirte que te amo Quiero que me dejes y a media voz decirte que te amo Quiero que me dejes y a media voz decirte que te amo Quiero que me dejes y a media voz decirte que te amo Gracias por ver el video